Vamos a dejarle, con corte que tenemos por ahí, miren, el consultor internacional en materia de alimentos, el doctor Pastor Ponce Ceballos, considera improcedente un aumento en el precio de la leche que los ganaderos suplen al sector industrial, porque el costo de esta materia prima es uno de los más altos en América Latina, según dice este consultor. Entonces dice, sugirió que el sector ganadero dominicano sea más eficiente, aumentando la productividad y contribuir también. Detalló el experto que el margen de beneficios que obtienen los productores es de un 5 a un 10%, dependiendo del volumen de producción. Vamos a dejarle ahora con lo que dice este experto internacional, que habla precisamente con relación a este sector lechero en la República Dominicana. De mi parte, gracias por todo. Nos vemos el próximo fin de semana. Un consultor internacional en materia de alimentos, considera improcedente un aumento en el precio de la leche que los ganaderos suplen al sector industrial, porque el costo de esa materia prima es uno de los más altos de América Latina, el Caribe y el mundo. Fausto Ponce Ceballos, entiende que el precio actual del litro de leche cruda que suple el sector ganadero, se ajusta a los costos de producción y margen de beneficios adecuados. Yo escucho mucho a los productores hablar de la necesidad de incrementar los precios. Personalmente, a mí me parece que no es una buena estrategia actual. ¿Por qué? Porque si usted tiene los precios mejores de América, es un poco contradictorio. Y además, las calidades tampoco son tan buenas. Entonces, no juega. Y los costos de producción están, siempre están produciendo, no por debajo de los costos de producción, sino por encima. Es decir, los precios están por encima de los costos de producción. Siempre hay un margen de ganancia. Entonces, cuando eso se tiene así, a mí personalmente, a mí como técnico, yo estoy hablando aquí como técnico, no tiene nada que ver ni con mi papel de asesor de la presidencia, de los ministerios, yo hablo como técnico. Y por lo tanto, me parece que lo que debía defenderse es mantener los precios actuales y trabajar en la calidad para lograr que los que tienen menos precios alcancen los precios esos que están en el borde de 23 a 25 pesos por litro. Sugirió al sector ganadero dominicano ser más eficiente, aumentando la productividad y contribuyendo de esa manera a abaratar costos y no insistir en subir el precio de la leche, principalmente la que suple al sector industrial. En vez de hablar de precios, hay que hablar de eficiencia. Si el país está alrededor de 4 litros por vaca, uno se da cuenta que la eficiencia es baja. Entonces, hay que tratar de reducir costos de producción y aumentar la eficiencia en la finca. Yo creo que por ahí tiene que estar. ¿Por qué razón? Porque si yo incremento un litro de leche por vaca hoy, en la población total de vacas en ordeño, el impacto que tiene la producción nacional es altísimo. Si yo mejoro la natalidad, es decir, las vacas que están en gestación, las vacas que pare, en un 10%, hoy la promedio puede estar en 40, por ahí, si yo lo hago un 10% nada más, se incrementan unas 50, 60 mil vacas en ordeño y eso, del tipo de producción, mejora muchísimo el rendimiento de la finca. Es decir, el productor, yo creo, ya sea el pequeño, el mediano, el grande, ya sea el rústico, el semi-estabulado, el estabulado, tiene que buscar aumentar eficiencia. Resaltó que la prioridad de productores de otros países, cuyos precios de la leche son inferiores al imperante en la República Dominicana, radica en mejorar su eficiencia y abaratar costos. Un consultor internacional en materia de alimentos considera improcedente un aumento. Gracias por ver el video.